es otro igual hoy me diste el toque oh ya me gusta que me diste vamos a hacer toque es para los sweeties 200 la quinceañera de vela si, la quinceañera de vela que crees ahorita ahorita órale que celo yo voy a traerlo aquí que me gustó el de vela oh my god, where did you guys get this? si, si por bella por bella por bella en halloween no, ya no sé do you like my dress? i like yours you i like yours yo tengo alto para los 16 los dulces 16 de vela oh ok de color 6 es la canata no no